Vamos a ofrecer el temita para la güerita de la Telerita Bernabé Y esto nos dice, haremos, haremos el amor Venga Fox La Telerita Bernabé El hombre con más cerebro Como para inventar jalaras Tomase un día de esto La Telerita Bernabé dice Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelvas a sentir el calor que guardas Ahí está para el sonido jazz Para mi carnal, el bola Ahí va Y ya te habla de mí De esos momentos intensos de amor desata Ahí está para mi amigo Gil García Saludos desde el pueblo de los Es el pueblo de los culés Las cosas que has vuelto a sentir La Cuba chiquita dice Telefono y llama Ricardo Castañeda escuchando y disfrutando El de ese martes del famoso Gil García también Gil García Un abrazo wey Un besote cabrón Póntelo donde quieras es más La gente del Moloño del Río Como los quiero verdad de Dios Ahí va A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorado Haremos el amor Sí Haremos el amor El herita Bernabé El hombre Disque hombre Haremos el amor Los orgasmos musicales Ándale para sonido jazz Para Pancho Cristal Ahí va Colonia Morelos Distrito Federal Amigo Pancho Cristal Pito México Y está para Revelación de Cuba Cuarta de Paraderos Las cosas Mi amiga Yasumi ¡Ella! Ahí va Con el teléfono y llama Tu idea al tu lado Haremos el amor Amor Sí Ahí está para la vanidosa Misión ¿Dónde anda señora? Marilú Ortiz Por Ah No la veo por ningún lado Se estará bañando todavía Ah Es la pregunta de los 64 mil Un solo corazón Marilú Ortiz Se oirá latir Manifiéste se por favor Amor Eh Hagamos el amor sin condición Uh Ah Qué guapa se veían Esa foto que subió ese rato Planeta El planeta Haremos el amor Uh De la telerita Bernabéu Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Búscame Yo acudiré como siempre Al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame Haré que tu piel siente el calor que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búscame En nuestro Hagamos el amor sin condición Recordaremos momentos intensos No importa el sexo Sino el amor La calidad de negro Y la fidelidad ¿Dónde quedó? ¿Dónde anda? No la conozco Alguien me puede explicar dónde anda la vida Fidelidad Arroje la primera piedra huevo ¡Eva! Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Búúú Fari ¡Ay mamá! Soy Paquito Toma el teléfono y llame Qué bonito tema Para ti telerita Bernabéu Para tu güera Sabrán que tú y yo nos amamos Dice que te vas a casar con ella Dormirte Puro pedo ¿Quién va a querer una persona que se chinga? Boluilla Un marrano completo ¡No manches! Vemos el amor sin condición Va a crecer la chica ¡Ja, ja! Es el amor Amé La chica panzita ¡Generita Bernabéu! Vemos el amor A manos llenas Para la señora Marilu ¡Hueva! Soy Dalatín La única fresa nacida en Puebla ¡Huevo! Namorados Haremos el amor De norte a sur Haremos el amor De oriente a poniente Apasionados Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir ¡Búscame! Yo acudiré como siempre Al lugar donde quieras verme Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir ¡Búscame! Haré que tu piel sienta el calor Que con los años yo guardé Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas que has vuelto a sentir ¡Búscame! En nuestro lecho secreto Recordaremos momentos intensos Ya se va Para mi amigo Lales Gutiérrez Hacer una onda ahorita Voy a abrir la otra lab Para poder tener comunicación con ustedes En el chat Ahorita la abrimos Aunque ya casi nos vamos Pero vamos a hacerle la lucha ¡Vamos, chicos, no! ¡Yeah! Ahí está para Nery A dormir, pensar De Hualupita Cuarto a sentir Lo único y original, Nery De Hualupita Haremos La paloma no es original La paloma de Hualupita no es original Nery, no manches Dormir, pensar ¡Ahí va! ¡Huevo! Cuarto a sentir La paloma de Hualupita y el amigo Nery No te avergüences de hacerlo otra vez Toma el teléfono y llama y estaré Se fue Se fue Vamos a abrir ahorita Vamos a abrir la otra lab A ver si podemos tener comunicación con ustedes Por ahí Aunque no